Con la intención de fomentar el desarrollo de empresas exitosas en tecnología, información y comunicación y en una combinación entre empresarios y estudiantes con amplia capacidad, el CONACYT destinará una bolsa de casi un millón de pesos como incubadora de negocios. Es un modelo que se está apoyando a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y se está monitoreando en cinco estados de la República. Están incluidos Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, que fue donde iniciamos el programa. Lo que se busca es aprovechar el talento de los jóvenes que egresan de las carreras relacionadas con tecnologías de información y comunicación y asociarlos o volverlos socios estratégicos de empresarios exitosos. Explicó que la intención es crear sociedades, como en Yucatán, donde ya crearon 22 empresas, de las cuales 21 todavía funcionan, con facturaciones de hasta dos millones de pesos y contratación de personal en diversas áreas. El programa precisamente consiste en que el emprendedor recibe una beca de 7 mil pesos al mes durante 10 meses. Los tres muchachos que integran la nueva PyME reciben esa beca. El socio empresario no recibe subsidio y él lo que proporciona es su asesoría, el espacio en su empresa, para esta nueva empresa que se ve incubar ahí con él, servicios secretariales, servicios de internet, servicios de telefonía. ¿Qué le hace atractivo a un empresario participar? Si la empresa crece, si la empresa genera ganancias, pues él es socio de esa nueva empresa. Indicó que hay una matrícula en Cancún de unos 700 estudiantes que salen cada año, quienes podrían participar. Agregó que un año es más que suficiente para que las empresas brinden resultados. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez.